y en este caso con un episodio policial que pudo haber terminado en una tragedia. Una persona que descubrió que le estaban robando en la camioneta, hasta ahí un hecho de características similares a cualquier otro tipo de robo. Sin embargo, el joven junto a un grupo de amigos persiguió al ladrón, lo atraparon. El delincuente comenzó a resistir esta aprehensión civil que se estaba registrando en Edison al 1200 e ingirió combustible, se roció con combustible y amenazó con prenderse fuera. La propia víctima fue la que lo terminó salvando. Teníamos una cena de amigos en un taller, estábamos esperando que sea a las 12 de la cumpleaños de mi señora y escuchamos, se disparó la alarma, hasta que abrimos el taller y todo eso salió, tardamos 10 segundos, cuando salgo lo veo al pibe este corriendo y lo corrí y a los 50 metros lo pude agarrar. Escuchó la puerta del taller todo abrirse, viste, y que la alarma disparaba y el flaco se salió corriendo, sí. Me costó, estoy pasado de peso, pero sí, lo agarré y bueno, le pegamos un poquito. ¿Lo tuvieron que reducir? Sí, 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 sí. El pibe se ve que estaba muy drogado, tenía nafta en una botella de Coca-Cola, hasta que vino la policía, que vino rapidísimo, se ve que estaban ahí nomás porque llegaron al toque, tres patrulleros, el pibe se tomó un trago importante de nafta y se roció encima, tiró el piso y cuando ve llegar el patrullero quiso prenderse fuego. Ahí lo volví a reducir, le pisé la mano con el encendedor y... Ah, tenía un encendedor en la mano. Sí, sí, tenía un encendedor en la mano. Y una fuerza abismal, no se lo sacó porque entre dos policías y yo no lo podíamos... Bueno, justo estaba un amigo también que colaboró mucho en esto y no lo podíamos frenar. Se quería prender fuego a toda costa. Y decía que era insano, que era psiquiatra, psiquiátrico, paciente psiquiátrico. ¿Le creíste? No, no, porque a la persona adicta creo que hay una ley que lo ampara que dice que es psiquiátrico, pero no, estaba con la falopa el pibe. Según la policía ya tenía varias entradas, también con lo mismo, tema de droga, había estado en una granja, no se recupera, qué sé yo, le gusta esa vida. Me revolvió toda la camioneta, las tarjetas de crédito estaban tiradas en el piso, se ve que estuvo en el tiempo hasta que abrimos el taller y tema de las alarmas y estuvo su tiempo de revisar. No cierra bien el centralizado, tengo que mandar a reparar, costo que me voy a fumar yo, seguro. Alejandro, ¿lo pensaste o saliste corriendo directamente? Porque a ver, uno no sabe si la persona está armada, si no... No, lo sacé a correr, lo sacé a correr porque es mi herramienta de laburo, vivimos de esto nosotros, somos cinco familias viviendo de este laburo y te rompen la camioneta, te rompen la herramienta o algo, ¿cómo te recuperás? No, no, salí a correrlo y me lo quería comer.